Muy buenas noches, seguidores de Guardia Nocturna, soy tu servidor Abraham Maciel, el inicio con este recorrido por calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, pues iniciamos con esta primera transmisión completamente en vivo y en directo desde calles de la colonia Echeverría. Estamos en el cruce de Luis Covarrubias y Rafael Lozada. Esto perteneciente al municipio de Guadalajara, en donde pues hace unos minutos se registra un doble homicidio. Se trata del asesinato de dos hombres de edades estimadas entre los 30 a los 35 años de edad, quienes quedan, pues uno en la banqueta y otro más en plena vía pública. Se habla de sujetos armados que de manera directa les agreden a tíos. Y bueno, pues al arribo de los paramédicos municipales se confirma que ambos ya no cuentan con signos vitales. Se trataría esto de una agresión en directa. Es la información oficial que hemos obtenido por parte de las autoridades de la comisaría Tapatía. Y bueno, pues trasciende aquí en el lugar de manera extraoficial que probablemente a estos dos hombres quienes viajaban a bordo de esta camioneta que ven ustedes en las imágenes, una X-Trail en color plata o color arena, pues se los venían siguiendo sujetos a bordo de un automóvil sedán azul. Estos hacen una parada en la tienda que ven ustedes en las imágenes y posteriormente descienden del vehículo y es cuando reciben la agresión a tiros. Son dos hombres de edades estimadas entre los 30 a los 35 años de edad quienes quedan con múltiples impactos. Uno de ellos presenta un balazo a la altura del rostro, otro más presenta uno en el abdomen y uno más en el cráneo. Lesiones que finalmente terminan por arrebatarles la vida. Repito, el cruce para quienes recién se conectan a esta transmisión. Es la calle Luis Covarrubias y Rafael Lozada, en la colonia Echeverría de Guadalajara, en donde se registra un doble homicidio. Se trata del asesinato de dos hombres de edades entre los 30 a los 35 años de edad quienes fueron agredidos a tiros por sujetos armados que viajaban en un auto color azul, un auto sedán en color azul. Son los datos preliminares que nos han ofrecido de manera inicial, ambos con múltiples impactos, uno de ellos con un impacto en el rostro y uno más en una pierna. Y otro que queda a escasos metros tirados sobre la banqueta, que presenta un impacto en la altura del cráneo y uno más en el abdomen. Se habla que en el lugar hay indicios ya asegurados calibre 9 milímetros. Y que de los hechos o del móvil de este asesinato, bueno, pues estos sujetos que viajaban en el sedán azul los persiguen. Ambos fallecidos, bueno, viajaban a bordo de esta Nissan X-Trail en color arena. Descienden en su intento de huir de la agresión. Sin embargo, bueno, pues son alcanzados por estos sujetos quienes a corta distancia le realizan las detonaciones. Servicios médicos acude al lugar luego de que policías corroboraran la veracidad del reporte. Y es que vecinos del lugar, pues hicieron repetidos reportes llamados a la línea 911, donde informaban de haber escuchado múltiples detonaciones. Es al arribo de la comisaría Tapatía que se confirma estas dos personas lesionadas. Se pide el apoyo de paramédicos del municipio, quienes finalmente terminan por confirmar que ambos hombres de entre 30 y 35 años ya no contaban con signos vitales. En el lugar ya han sido identificados. Hay familiares de ambos fallecidos aquí en la zona. Hay un amplio acordonamiento. Hay presencia ya incluso de la Guardia Nacional. Presencia, por supuesto, de la Policía Municipal y Policía del Estado. Han arribado hace unos momentos agentes investigadores de la Fiscalía del Estado para llevar el aseguramiento de los indicios de los casquillos calibre 9 milímetros. Vemos en las imágenes cómo ya ingresan al área de acordonamiento, tanto efectivos del Ejército Mexicano como también de la Guardia Nacional. Buenas noches. Y vemos aquí cómo recién llegan también personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes se encargarán de hacer el levantamiento de los cuerpos, trasladarlos hasta la morgue metropolitana y practicarle la autopsia que marca la ley para conocer finalmente, bueno, pues la causa de su muerte. Sabemos, pues, que recibieron impactos, pero este es un protocolo que se tiene que realizar ya por default. Comienzo a leer sus comentarios agradeciendo, por supuesto, el favor de su atención. Nos preguntan dónde es, es la colonia Echeverría, cruces de las calles Rafael Lozada y Luis Covarrubias. Esa es la ubicación exacta de donde ocurre esta agresión. José Guzmán González, saludos reporteros, muchas gracias. También saludos a todos ustedes que se desvelan todas las noches para estar completamente informados de lo que ocurre en calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Reiterándoles la invitación para que mañana en punto de las 11 horas nos acompañen a nuestra edición sabatina de Guardia Nocturna Express, espacio informativo a cargo de nuestro compañero Jorge Belletti, donde van a poder encontrar un resumen amplio de todo lo sucedido de noche y madrugada, así como información que se genere al instante, para que estén muy pendientes en esta recién estrenada edición sabatina de Guardia Nocturna Express. Continúo leyendo sus comentarios. Dice Alejandro Díaz, saludos para todos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos, muchas gracias por conectarte. Dice una cámara de C5, será fundamental, esto ya es parte de las indagatorias que estarán llevando a cabo los agentes investigadores de la Fiscalía del Estado. Insisto, arribaron hace algunos minutos al lugar para hacer la apertura de la carpeta de investigación en torno a este doble homicidio. Continúo leyendo sus comentarios, dice Eduardo Galvez, andan con todos los sicarios. Efectivamente, ha sido una jornada algo violenta desde nuestra Guardia Nocturna de anoche. Lucha Godoy, es la colonia Echeverría. Rafael Osada y Luis Cobarrullas, es el cruce exacto. Nos comenta ATR Telles, sí, pero no sirven, están como los botones de pánico, que no hay botón. Desafortunadamente, pues muy desaltado tu comentario. Sabemos que en anteriores ocasiones, hace algunos meses, pues el vandalismo, o desconocemos con qué objetivo, bueno, pues se han incluso quemado algunos postes del C5. Sin duda alguna, bueno, pues algunos presentan fallas. Ojalá que este no sea el caso para que los agresores, los asesinos puedan ser identificados. Muy buenas noches, Salvador Salcedo, gracias por reconectarse. Beatriz Plasencia, ya es el pan de cada día. Continúo leyendo, Sergio Olvera, gracias por la información, gracias a ustedes. Uriel Betancur, cuántos muertos, son dos personas ejecutadas, dos hombres de edades entre los 30 a los 35 años. Múltiples impactos, uno de ellos presenta balazos en rostro y pierna, otro más impactos en cráneo y abdomen. Salvador Espinoza Delgado, excelente trabajo, gracias por compartir y cuídate mucho. Muchas gracias, Salvador, gracias de verdad por su preferencia y por acompañarnos en esta jornada de nuestra guardia nocturna. Lo hacemos con todo gusto para que ustedes estén perfectamente informados. Gracias, José Guadalupe Íñiguez, muchas gracias. Yosafat Constantino, gracias. Ustedes también cuídense mucho, por favor, anden con precaución. Saludos de Tlajomulco, estamos siempre al pendiente. Muchas gracias, Ezequiel Granados. Gracias, Berta García, por tus buenos deseos. Igualmente, se te desea lo mismo. Bueno, si no tienen más comentarios, agradeciendo el favor de su atención. Voy a hacer un breve resumen de esta transmisión en vivo para quienes recién se conectaron. Veo que hay personas que siguen uniéndose a esta transmisión. Les repito, es en el cruce de las calles Rafael Lozada y Luis Covarrubias, en la colonia Echeverría de Guadalajara, donde se perpetra un doble homicidio. Se trata del crimen de dos hombres de edades estimadas entre los 30 y los 35 años de edad. Ambos con un par de impactos, al menos. Uno de ellos impactó en rostro y pierna. Uno más, un impacto en cráneo y en el abdomen. Ambos confirmada su muerte por paramédicos del municipio. Ellos viajaban a bordo de esta Nissan X-Trail, que ven ustedes en las imágenes. Se maneja de manera extraoficial, que probablemente venían siguiéndolos. Descienden ellos del vehículo en esta tienda que ven ustedes al fondo, una especie de vinatería. Y es entonces cuando reciben la agresión a tiros. Mencionan también que los agresores viajaban a bordo de un Nissan azul. Un auto en color azul. Un auto sedán en color azul. Y posteriormente, luego de la agresión, huyen en el lugar. Hay un amplio acordonamiento para que lo tengan muy, muy en cuenta. Hay presencia ya de los tres niveles de gobierno. Hay ejército mexicano, Guardia Nacional, Policía del Estado. Y por supuesto, policías municipales y agentes investigadores de la Fiscalía del Estado. Ya en las indagatorias hay indicios en el lugar de arma corta, al parecer calibre 9 milímetros. Con la que, bueno, pues estos agresores finalmente victimaron a estos dos hombres. Se desconoce en el lugar si tienen algún tipo de parentesco. Les comentaba hace unos momentos que ya fueron identificados los dos fallecidos. Arribaron hasta este lugar familiares de ambas víctimas. En un momento bastante, bastante complicado, por supuesto, que viven los seres queridos de estos dos hombres. María Asunción, muchas gracias por tus buenos deseos, igualmente. Alex Quesada, ¿qué pasó? Yo estoy por aquí, cuídense mucho. Alex, como ya les comentaba, es el crimen de dos hombres víctimas de los abalazos en la colonia Echeverría. Yo continúo con este recorrido por calles de la zona metropolitana de Guadalajara, en espera, por supuesto, de reencontrarnos en breve en próximas transmisiones en vivo. Esté pendiente, por favor, de nuestras historias, de nuestras redes sociales. Y reiterarle la invitación para que nos siga reportando sus inquietudes a través de nuestros inbox, Facebook, Twitter. Estamos muy al pendiente de todos sus reportes para que, si podemos nosotros hacer un enlace con la autoridad y pueda resolverse su problema, con todo gusto estaremos dándole puntual seguimiento a sus quejas y denuncias. Y reiterarle de nuevo la invitación para que mañana en punto de las 11 horas nos acompañe en la edición sabatina de Guardia Nocturna Express, este espacio informativo conducido por Jorge Belletti, donde van a encontrar un resumen amplio de todo mi trabajo hecho durante la noche y madrugada de sábado. Yo soy tu servidor, Abraham Maciel, continúo pendiente. Y mientras tanto, les deseo que tengan un excelente inicio de fin de semana y, por supuesto, una excelente noche. Janet Flores, edades entre los 30 a los 35.